¡Hola Tauro! ¿Qué tal? Bienvenido a tu lectura de signos, Tauro, elemento de tierra. Son lunas, tendento Venus, pues estamos en un mes muy especial, estamos en diciembre, terminando el año 2023, empezamos el 2024, aunque estos son tiradas atemporales, ¿no? Pero yo me voy a centrar, pues, precisamente, pues eso, ya finalizando en el año, empezando este año, ¿verdad? A ver qué es lo que tienen las cartas que decirte. Si la lectura no te resuena o si tú sientes que necesitas más información, bueno, tienes ahí lecturas que tienen que ver con ese terreno sentimental, pero también te invito, no obstante, a que vea tus otros signos ascendentes. Así que, Tauro, vamos a comenzar con la predicción, pues, para esto, para esta terminación de año y para el comienzo del año siguiente, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver, Tauro, mis queridos Tauro, elemento de tierra, sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver qué es lo que las cartas tienen que decirnos. Voy a hacer un corte más y ya se acabó. De hecho, voy a sacar esta carta. Tiene celas de bastos. Es una carta realmente muy buena porque te está hablando de unos comienzos. Y cuando yo te digo comienzos, Tauro, puede ser, imagínate tú, ¿no? Muchos de ustedes, a lo mejor esto ya os suena, muchos de ustedes ya estabais esperando este comienzo o simplemente os encontráis ante un ciclo nuevo de vida. Aquí hay una experiencia que va a ser para ti muy nueva, como te vengo diciendo, un comienzo nuevo, pero sobre todo va a ser una experiencia muy positiva porque los comienzos nos da miedo. Puede ser, por ejemplo, un comienzo nuevo en un trabajo, ¿verdad? Puede ser un proyecto que tú a lo mejor ahora vas a llevar a cabo o también se puede tratar del comienzo de una nueva relación. Por eso os digo que siempre llevarlo a la parte donde pueda estar resonando. Hay una relación, va a haber una relación, por lo que dice en esta carta, puede ser que también tengas como una oportunidad ante ti de poder tener una relación sentimental con alguien y además que esa relación sea muy satisfactoria para ti en lo personal. Imagínate qué tipo de relación se puede estar dando, ¿no? Hay también en ti, por ejemplo, como que estás teniendo o te estás dando cuenta de que pocas veces te sueles equivocar en cuanto a tú, por ejemplo, tienes a alguien enfrente y ya le ves, ¿no? O te da como una... Ya sacas como algo, ¿verdad? Como que mira, esta persona es de confiar, uuuh, esta persona no es de confiar. Parece como que también tienes una intuición o tienes un poder muy sensitivo, eres muy sensible y puedes captar también cosas, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, dice las cartas que sí, que le hagas caso sobre todo a eso porque rara vez fallas. Muchas veces fallamos porque le damos más permiso a la mente y la mente tiene siempre un dialecto, ¿no? La mente nunca está muda, siempre está hablando. Pero rara vez te puedes llegar a equivocar y sobre todo te late mucho el corazón en cuanto tienes a alguien enfrente y puedes ya más o menos deducir de qué se trata, ¿no? Te sale el arcano de la estrella. Es una carta maravillosa porque la carta de la estrella es la realización de los sueños. Y fíjate que te entró el as de Rafael, que es el as de Basto. Te hablaba yo de unos comienzos nuevos. Imagínate, por ejemplo, si muchos de ustedes, Tauro, estabais queriendo crear un propio negocio. Aventuraros, por ejemplo, a realizar algún tipo de experiencia o a lo mejor porque estáis interesados en alguien, ¿no? Tenéis una situación sentimental y queréis ver qué tal se va a dar, ¿no? Si al final esto va a ser realmente algo que va a merecer la pena, si te va a beneficiar. Y esta carta dice que, sobre todo, que creas en ti. La carta repite que creas en ti y que el sueño se hace realidad. Estás en un momento de poder manifestar. También te dicen que, sí, por ejemplo, Tauro, porque puede caber la posibilidad, ya que son tiradas muy generales. Si tú, por ejemplo, vienes de un conflicto o, por ejemplo, pues has tenido problemas. Muchos de ustedes, a lo mejor, habéis tenido dificultad a la hora de encontrar una estabilidad laboral. Puede ser, ¿no? Un tema económico. O habéis pasado por un problemilla de salud. Esta carta te dice también final de una situación difícil. Es que la carta de la estrella realmente es magia. Esto es, por ejemplo, como que tú, por ejemplo, has flotado esa lámpara de Aladino y ha salido el genio, ¿no? Y te dice, te concedo tu deseo. Es el momento. Así que, Tauro, aprovecha porque es el momento. Tienes aquí la carta del as de oro. Yo creo que esto es el broche, pero el broche. Tienes dos ases que te acaban de salir. Comienzos con éxito. Entrada de dinero porque te habla también de que además te dice es tu momento de suerte. Este es tu momento de suerte. Yo en el as de oro te daría más o menos como de aquí, justamente cuando tú estás viendo esta lectura, yo te daría como de aquí a tres meses porque te puede venir incluso noticias que tienen que ver con el dinero porque el dinero es una energía. Nosotros muchas veces pensamos que el dinero puede llegar a tener una causa para llegar a nuestras vidas y eso es erróneo. El dinero es una energía y la fuente o las fuentes por donde te puede llegar el dinero pueden ser muchas. Puede ser que muchos de ustedes también tengáis entradas de dinero y sobre todo puede ser también que en el trabajo o en el área laboral podáis tener o un cambio de trabajo o lo que estéis trabajando puede llegar a tener contratos fijos o ascensos laborales. ¿Qué te podría decir? Te puedo decir que aparte de poder empezar una relación nueva muchos de ustedes, Tauro, o a lo mejor solucionar un problema en esa relación, ¿verdad? Aparte de eso siento que muchos de ustedes vais a iniciar una etapa muy buena, muy buena, sobre todo buenísima en lo que viene siendo economía y trabajo. Vamos a sacarte otra carta. Tenemos aquí el cuatro de oro. Fíjate, dice que eres alguien generoso, has dado y ahora te toca recibir. Uno no puede pretender recibir si no da y tú eres una personita que lo que tienes lo das y a lo mejor lo das y te quedas tú sin eso pero lo das y te quedas con algo que es mucho mejor para ti y es simplemente que te sientes muy gratificado de corazón. Yo me he puesto en la cabeza, Tauro, que las personas que puedan a lo mejor las personas que soliciten de tu ayuda porque necesitan un consejo o porque necesitan simplemente tu ayuda por lo que sea yo siento que tú estás siempre dispuesto a ayudarlos siempre. Fíjate lo que te voy a decir Tauro y esto me lo acaban de colocar ahora mismo. Muy probablemente no todo el mundo te haya sido fiel ¿no? A lo mejor has salido un poco decepcionado de ciertas personas pero incluso llegado el momento esas personas te han tenido que pedir ayuda porque en el camino todos nos vemos ¿verdad? y tú si has podido le has dado la mano. Como te veo entradas económicas porque veo que la economía de muchos de ustedes va a cambiar a mejor y esto lo vais a ver y lo vais a entender muchos de ustedes ya lo estaréis viviendo esta carta también te habla un poco de es como que te dice puedes gastar claro que sí el dinero tampoco hay que acaudalarlo con avaricia porque es una energía ¿no? al dinero hay que saber cuidarlo ¿vale? hay que soltar hay que recibir también en fin es un poco tiene que haber un equilibrio pero esta carta también te dice cuidado con el gasto excesivo pero también ten mucho cuidado con el ahorro exagerado es como que vas a tener que tomar conciencia y empezar digamos a controlar eso ¿de acuerdo? muchas veces vuelvo a repetir ganamos mucho y vamos a gastarlo todo no tampoco es guardarlo exageradamente para que tú me puedas entender voy a sacar una carta más se te está repitiendo mucho los oros ¿no? el rey de oros fíjate el rey de Ariel eres alguien muy estable muy brillante muy próspero eres una naturaleza o tienes una energía que de por sí si te das cuenta te ha faltado o a lo mejor pero bueno tampoco ha llegado la sangre el río es verdad que muchas veces a lo mejor en momentos has tenido que cuidar un poco más pero también esta carta te dice sí pero también si te das cuenta te ha venido o te ha entrado dinero por donde menos te lo esperaba o por donde menos te lo esperaba te ha llegado algo que tú has dicho mira esto era lo que yo precisamente estaba necesitando ¿no? estás en un momento donde dice que no te tienes por qué preocupar sobre todo fíjate repite mucho éxito profesional y financiero date cuenta y además vas a controlar sí vas a aprender vas a tener una capacidad de poder manejar esa energía de dinero de poder aumentar tu dinero ya sabes ¿no? el dinero también hay que moverlo ¿no? porque vuelvo a lo mismo ni lo tienes que despilfarrar exageradamente ni tampoco es ahorrarlo como el tío como el tío Gilito simplemente manejarlo ¿no? inteligentemente ¿verdad? vamos a verte ahora a través del tarot vamos a verte en el terreno sentimental pero que no se me olvide porque esto es nuevo esto lo estoy haciendo en esta tanda de signos te voy a dar un consejo a ver que te puede añadir este oráculo a ver que te puede llegar a decir y por supuesto a través del tarot vamos a verte el área sentimental vamos a ver un consejo un consejo para nuestros queridos Tauro mira aquí hay unas cartas que se han caído aquí hay unas cartas que se han caído y voy a coger esta esta que se ha quedado con la ¿no? boca arriba mira lo que dice dice que puedes estar ante una pareja puedes conocer a una persona con la que verdaderamente sientas que puede ser para toda la vida esto es complicado ¿verdad? vas a encontrar una persona que realmente te va a aparecer de una manera muy divina ¿no? como muy como la providencia ¿verdad? de estas cosas que tú digas que manera más rara de conocer a este alguien o de qué manera más rara esta persona se ha podido llegar a presentar en mi vida aquí lo que te viene entrando en la carta es como que vas a tener también un momento muy mágico y muy especial y muy probablemente muchos de ustedes vayáis a conectar pues con un alma gemela un contrato de alma por ejemplo una persona que tu alma ya reconozca y que tengáis cosas que tenéis que vivir ¿verdad? así que ahora vamos a mirarlo bueno vamos a mirarlo a través del tarot vamos a ver qué te dice el tarot con respecto al terreno sentimental vamos a ver tarot aquí hay una carta aquí hay varias cartas que se nos han dado a la vuelta mira se te repite el as de oros con el as de espada hay una sentencia puede ser que muchos de ustedes estéis o hayáis finalizado con una relación pero viene entrando otra relación el margen de tiempo en el que terminéis con una relación y entre otra va a ser un tiempo relativamente corto no veo que vaya a prolongarse mucho en el tiempo tienes un 7 de oros vamos a ver estas puedes estar muy enfocado en este momento puede estar puede ser que no te esté interesando tanto el terreno sentimental porque claro es como yo digo todo eso es muy subjetivo puede ser que tú Tauro aunque a ti te rija Venus ¿no? pero no tienes por qué estar siempre como pendiente al amor ¿no? o a ver si voy a encontrar a alguien o a ver no puedes estar más enfocado sobre todo pues eso en el terreno laboral en la economía ¿no? haciendo sobre todo como que parece como que te has dedicado mucho precisamente a ese terreno o al terreno personal puede ser que te hayas dedicado más a ti ¿no? pero curiosamente y también bueno también tengo que decir una cosa porque estas cartas me lo están diciendo a ver yo comentaba que muchos de ustedes si habéis terminado una relación en poco tiempo veo como que entra otra pero para ser más concretos si muchos de ustedes por ejemplo habéis más o menos tiempo día arriba día abajo para que me entendáis podemos decir que lleváis como un año solos un año más o menos en el momento en el que tuve a la lectura te lo vuelvo a decir de aquí a tres meses puede ser que ya tengáis noticias de ese comienzo nuevo de amor o de esa persona que pueda llegar a aparecer en vuestras vidas ¿de acuerdo? una reina de bastos yo siento que tú has estado muy muy enfocado en ti con la carta de un 3 de copas la carta de un 7 de bastos vamos a ver un 2 de oro es que yo creo que tú realmente de las relaciones o de la última relación que hayas podido tener muchos de ustedes os habéis quedado con una sensación de estar en una relación donde no erais los únicos que estabais es como si hubieses tenido que lidiar con alguien que a lo mejor pues te hacía sentir que estabas tú pero que podía estar con alguien más no sé no te siento dueño y señor de la relación siento que en ti ha habido un poco como de competitividad como de sentirte que no tenías realmente la entrega de esa persona como que esa persona te podía estar fallando en cualquier momento o que siempre estabas tú y alguien más no sé una cosa así para que tú puedas llegar a entenderlo ¿verdad? sin embargo tenemos aquí el caballerito de oro tenemos la carta de la justicia y tenemos la carta de la estrella yo veo en ti un cambio veo que quizás has tenido que tener algunas relaciones o has repetido mucho un tipo de relación esas relaciones como yo siempre os digo ¿no? empiezan muy bien pero todas terminan igual un poco decepcionantes ¿verdad? repetimos un poco el mismo patrón y quizás esto te ha tocado un poco digamos como que aprender la fórmula mágica ¿qué es lo que debes de permitir? ¿qué es lo que no tienes que permitir? a lo mejor por ejemplo reconoce Tauro que el ser tan tremendamente generoso como eres y el ser tan compasivo te ha tocado pues salir un poco perdiendo ¿verdad? porque a lo mejor tú no has tenido como esa facilidad de ponerte en tu sitio ¿no? o de ser tajante ¿verdad? yo creo que te ha fallado un poco la mano dura ¿no? en este momento eres una persona que siento que si tienes que decir al pan pan lo dices y si tienes que decir al vino vino también lo dices eres alguien que eso sí lo has aprendido creo que ahora eres quien realmente quieres controlar tu propia vida no quieres que te controle y sobre todo no tienes ningún no tienes ningún tipo de problema en decir no esta no es la relación que yo quiero o esto no lo voy a consentir te das tu sitio pero sobre todo es como que has aprendido a decirlo pero también a tocarlo con mucha elegancia porque hasta para decir no hay que saber decir no hay que saber decir no y tú puedes llegar a decir no yo no quiero esto o yo no me merezco esto y además decirlo de una manera que suena bien ¿no? que suena bien y a lo mejor esto antes te ha costado un poco bastante llegar a decirlo ¿verdad? hay una personita fíjate es curioso ¿no? mientras que tú has aprendido a amarte a empoderarte a saber lo que quieres a saber sobre todo a quién le tienes que entregar tu corazón fíjate que las cartas te hablan de que hay aquí una persona de tu pasado no sé si pueda ser un signo de Piscis si podemos estar hablando de un cáncer escorpio tal vez sea un sagitario un leo o un aries pero aquí hay una persona que se ha quedado muy muy atada a tu energía y es una persona que te recuerda mucho a esta persona se le ha pasado muchísimas veces por la cabeza pues voy a provocar un movimiento voy a ponerme en contacto con el Tauro voy a preguntarle al Tauro a ver cómo se encuentra esta persona tiene mucha curiosidad y sobre todo te voy a decir algo tiene mucha más curiosidad de ti a raíz de que mira ves tú le das la espalda esto es lo que tú has aprendido claro y esto es un grado el que tú hayas aprendido por ejemplo a no entregarle el corazón al primero que te pega en la puerta y como te vengo diciendo un poco porque quizás dentro de tu tremenda generosidad de ese ser tan compasivo que eres eres alguien porque es que tú tienes mucha empatía hacia los demás y te ha tocado pues eso te ha tocado hacerte el fuerte y te ha tocado saber decir no el no soportar o el no admitir pues cosas que a lo mejor en el pasado venías admitiendo ¿no? tenemos la carta de la estrella cuando yo veo por ejemplo una persona del pasado que está como muy anclada a tu energía y que siente mucha curiosidad y que incluso se le ha pasado por la cabeza contactar contigo no te extrañe que puedas tener algún tipo de noticia precisamente pues por las tecnologías que esta persona quiera provocar un movimiento a través de las tecnologías tienes el 10 de oros y tienes la carta de la sacerdotisa tremenda sensualidad sabes que puedes es claro ser un poco digamos recordar quien eres ¿no? y sobre todo amarte ¿no? y has llegado al entendimiento de que sabes que te lo mereces todo y que puedes llegar a tener todo es que había algo en ti porque es curioso en la carta de la sacerdotisa hay como un conocimiento hay algo que está oculto ¿no? que en el momento en el que sale en el momento en el que tú descubres ese conocimiento te conviertes en alguien pues que puedes manejar la magia a tu antojo y puedes hacer magia a tu alrededor y puedes hacer magia en lo que te propongan ¿no? y tienes la carta del 10 de oro por lo tanto mira con un 3 de oro es como si tuviese sobre todo sobre todo te veo como muy comprometido muy comprometido contigo por ejemplo anteriormente nos salió que muchos de ustedes podríais estar ante un comienzo de amor ¿no? una persona muy especial ¿verdad? pero de todas maneras mientras tanto creo que el amor para ti es el amor contigo mismo tu amor propio y sobre todo cuidarte tú cuidarte todo lo que tú eres Tauro así que con esta tirada pues espero que me dejéis comentario por supuesto que le llegue a las personas adecuadas os mando un besito enorme nos vemos en una siguiente lectura chao